Hola, pues en esta ocasión haremos un lilio, para lo cual necesitaremos un folio cuadrado. En este caso estoy utilizando un folio de 21 cm x 21 cm. También podéis utilizar uno más pequeño para hacer una flor chiquitita. Bueno, pues comenzaremos marcando las diagonales. Aproximamos las esquinas y marcamos. Abrimos. Hacemos lo mismo del otro lado. Abrimos nuevamente y lo giramos. Y ahora cerramos como si fuera un libro. Ahora las griñas rectas. Allí, abrimos y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora, abrimos y lo ponemos, le damos un giro de unos 90 grados, así. Y aproximamos esta, esta y esta esquina hacia esta. Primero juntamos estas dos y tiramos hacia abajo. ¿Ven? Y apretamos de aquí arriba. Ahí tenemos un triángulo. Bueno, un triángulo no, un cuadrado. Un cuadrado volcado. ¿Qué hacemos ahora? Esta solapa derecha la aproximamos hacia el centro. Y marcamos el doblez. Pero solamente lo marcamos. Ahora lo abrimos. Atención aquí. Con el meñique, metemos el dedito por acá. Metemos hasta el fondo y aproximamos la esquinita de aquí, la apretamos. Y hacemos esta figura. Ese triángulo que nos queda así. Y lo cerramos. A su sitio. Hacemos lo mismo del otro lado. Acercamos el piquito izquierdo hacia adentro. Apretamos, pero solamente para marcar. Abrimos y metemos el meñique. Metemos el meñique y acercamos todo esto hacia adentro. Así. Bien abierto. Marcamos y volvemos a cerrar. Y así está. Bueno, ahora le damos la vuelta. Hacemos lo mismo de este lado. Aproximamos la solapa. Marcamos y metemos el meñique. Si tienes el meñique como el mío, que es muy gordo, puedes ayudarte con un palillo. En este caso es una aguja de ganchillo. Hacia el fondo. Y lo abrimos. Y otra vez lo cerramos. Se hace esto cuatro veces. Otra vez por el otro lado. Se marca bien, pero solo marcar. Se abre, se mete el palito o el dedo. Así es al final. Y se cierra. Perdón, se abre bien. Y lo cerramos nuevamente. Ahora, ¿qué hacemos? Pues abrimos como un libro. De izquierda a derecha. Solo una capa. Bien. Ahora giramos. Hacemos lo mismo. De izquierda a derecha. Y nos quedará así. Como con dos patitas. Bien. Pues ahora viene la parte un poquito más difícil. Pero no es tanto. Como es repetitiva. Pues rápido se capta la idea. Y se hace más fácil. Mira. Se aproxima la puntita esta de aquí. A derecha. Hacia el centro. Se marca. Se abre. Lo mismo con la otra. Se marca. Y se abre. Luego se levanta. Esa pequeña boquita de aquí. Arriba. Y se aproximan las puntitas estas. Hasta que arriba. Se junta el piquito acá arriba. Y se baja. Así. Esto no pasa nada que quede perfecto. Porque luego esto va escondido. Bien. Pues esto lo hacemos del otro lado. Volcamos. Venga. Aproximamos. Volcamos. Aproximamos. Y marcamos. Abrimos. Levantamos la boca. Acercamos las puntitas. Hasta que en la parte de arriba se nos junte el piquito este. Y lo bajamos. Ahí está. Ahora que hacemos. Otra vez como un libro. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Una sola capa. Y giramos. Y otra vez. Izquierda a derecha. Y hacemos otra vez lo mismo. Un piquito aquí. Y hacemos el piquito acá. De nuevo levantamos la boca. Acercamos las esquinitas. Que se junte el piquito arriba. Y lo bajamos. Giramos. Igual. Muy bien. Otra vez abrimos. Levantamos la boquita. Juntamos esto de aquí. Y hacia abajo. Muy bien. Es un poco torcido. Ya está. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Me han quedado. Las patitas. ¿No es cierto? Pues lo giramos. Hacia arriba. ¿Y qué hacemos? Otra vez como un libro. De izquierda a derecha. Una capa. Giramos. La figura. Y otra vez de izquierda a derecha. Y ahora sí. Ya estamos llegando al final. Marcamos. Por la mitad. Así en diagonal. Una sola capa. Ahí no quiere. Ahora sí. Allí. Hacemos lo mismo del otro lado. Es muy repetitivo esto. Son pasos repetitivos. Y aquí también hablamos. Así. Y ahora. Otra vez. Es como un libro. Izquierda a derecha. Giramos. Y izquierda a derecha. Y otra vez por la mitad marcamos. Una vez. Giramos. Así. Y izquierda a derecha. Y ya tenemos nuestro lilio. Lo acercamos así. Y bajamos. Las hojitas. Abrimos. ¿Ves qué lindo quedado? Es que es muy lindo esta flor. Si quieres. También puedes hacerla más pequeñita. Por ejemplo. Yo hice unas más chiquititas. Esta manilita de aquí. Que es como un papel de 10 por 10. Espero que les haya gustado. Y que las hagan de muchos colores. Adiós. Si te ha gustado este video. Por favor. Dale a me gusta. Y te invito a que te suscribas al canal de Sticker. Y si quieres ver más manualidades. Visita nuestro blog. En el enlace. Que encontrarás en la descripción. Del video. Aquí abajo. Adiós.